Ya me cansé Que no me acaricies Ni con la mirada De hacer en tu cama Una tercera almohada De ver que el futuro Se va haciendo flaco Y saber que la vida No es más que un rato Y sentirme mujer Porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo Y ver que estás dormido De hacerte una cena especial Y ver que te has ido De ser un ama de casa Y nada más Con la diferencia Del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz Cuando te vas Detrás de mi ventana No pasar la mañana En la espera De la noche Me destapo El escute Para que este Te provoque Tu fallida Ansiedad Detrás de mi ventana No pasar al destino Disfrazado De asesino Comiéndose a carregadas A este ingrato Conjubino Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo Contigo Pero Sola Muy Sola Sola ¡Gracias!